¡WOW! ¡Buenos días, buenas a todos! ¡Bienvenidos! Al fin he conseguido grabar la pantalla de M.I.A.I.H. como una... Esto es imposible, aquí, aquí, aquí lo quieren, o si no me creen. Ya de algún día estoy explicándolo como se hace de un videotutorial. Vamos a jugar juntos por aquí. Ah, y pues, no sé si como habéis conseguido al fin volver a grabar la pantalla de M.I.A.I.H. Vamos a traer un mapa que se llama Siri. Vamos a ver. Y... es excelente. Bueno, este juego lo acabo de descargar. Es un duelo por aquí, pues vamos a ver. Espero que mi tipo no sea un buen team. Ya me encontré el primero, y me va a matar, me va a matar el tío, me va a matar el tío, me va a matar el tío. ¡Falla la granada! ¡Eso! ¡Falla la granada, amigo! ¡Primero abajo por mí! ¡Me vienen a cobrar mi casa! ¡Vamos, guarda, guarda, guarda! ¡Ahí estamos! ¡Ven, dime! ¡Eso! ¡Ven, dime, dime! ¡Madre mía, me agarraron por atrás! ¡Oh, no, amigo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Bueno, los dos más bien, hasta si me importa. Mi venganza está completa. Un momento. ¡Si! ¡Mira! Que en algún momento se llega a apretar la grabación o no. Se presenta que es... ¿Ya se la baja? ¡Bien! Dame esto... Dame... Bonos. Los bonos ultra propios, bueno. Supuestamente no puedo ahorrar esto porque... Porque es de mi team, ¿verdad? No sé para dónde vienen. ¡Oh, pero qué... Acabas dos jugadores en este... No sé para dónde vienen. ¡Cero! ¡Y me topeó otra vez a la GTA 167! ¡Aaah! No, 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 no. No la quiero. ¡Vácil la matar! ¡Ay, Laura! ¡Pero eso es mío! ¡Qué tiempo, qué tiempo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya se! ¡Oh! ¡Muerto! No, 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 no. Lo hace yo, ¿bien? Solo menos. Y esto es de muerte. ¡Oh! ¡Y responí en frente mío! ¡Mir 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 responí en frente mío! Yo tengo Shackabun, pero no, no la quiero comprar sino... Me estoy ahorrando para el nivel 7. Mi equipo son los azules, por lo cual vamos ganando por 7 bajas... 2 bajas las he hecho yo. Y me estoy esperando para reemplar mi ccoxn. Tienes que llamar como un equipo cercano que tengo, a mi ni dos años Para que no me dejen solo, ¿verdad? Aquí tuvimos... La verdad, unas partidas de Fifa, de Just, y de Gearshot Que en Gearshot sí tengo un montón de ganas de jugarlo también, que son una serie Eh... Minecraft no lo subiría, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue... Y morí, morí Ay, ¿lo mataron? No me lo hagas, hay... Ok, no importa, es muy bien Ok, voy a parar los 4, ahí estamos Y la partida ya se va a terminar, ¿es en serio? Es un 6 y hay que ver qué da con... Toma, ¡Ganamos! ¡Victoria! ¡Uh! Nivel 6, ok Se ve en último, con 3 bajas Describir el esto del 3 o 2 Estoy completamente complicado, no sé si estoy entendiendo pero a la vez que se due, lo muero que voy a ir A ver, ¿tú se lo bajas? Toma, se lo quite yo Perdón ? No, no salió acá, no salió acá, no salió acá, no salió acá Opérralo, opérralo.. Creo que me mataron Muy bien, vamos, vamos, retonea, retonea Pondré música de fondo, aunque obviamente ya la han des trudidas ah! estoy perdido, estoy perdido. ste perdido! this dude, estoy perdido. este sonido tie partidos mi, baja Tú! mi mi, baja tú! este es mi! baj perto! se fué! se fue el chucho de su madre! está sin salida! toma 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 toma! a nuestro bait point fàcil para mi 50 puntos, 33, una baja baja, ¿qué hagan? ¡Bien! No, esos puntos son otros puntos, puntos contra el enemigo Ay, se me cuento, ¿qué pasó? El Hostin se acaba de ir, el Hostin se acaba de ir, mamá Ok, el Hostin se había ido, no se preocupe, no se preocupen Ok, ok, algo así son los partidos de Free For 2, solo que son más de entretenidos los de Queen Deadmatch Cuando se encuentra a alguien que hace matar más rápido, ¿verdad? Ok, ok Ay, ven, 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 ven ¡Ah, me trae la baja! ¡Tengo tu enemigo, tengo tu enemigo, tengo tu enemigo! ¡Oh, lo maté! Bien, 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 no, te voy a robar mis puntitos ya Ah, por lo menos me dejaron, ¿qué va a andar? Vamos a ver... ¡Uh, uh! ¡Toma, toma, toma! ¡Me mataron! No, vamos a ver en cuanto terminamos después de esta, vamos a pasar una de Free For All No quiero perder este campeón ahora No quiero perder este campeón ahora, porque aquí estoy más Y mi tío en esta parte del juego ¡Uy! ¡No me bajé vida! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Pero me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh, chaval! ¡Me mataron! ¡Me mató! ¡Me mataron! Hay dos de la que me da Ok, ya vuelve a respawnear ¡Voy a quitar una baja! 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 ¡No más! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Dame este punto! ¡Oh! ¡Uy! ¡Un bazookero! ¡Casi me matan! ¡Un bazookero! ¡Vaya! ¡Yanatronia! ¡Cóbreme! ¡Yanatronia! 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 ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Vamos! ¡No! ¡Yanatronia! ¡No! ¡Por aquí hay ganas! ¡Ya! puede ser el problema oooo otra vez no puedo ha- no puedo hacer rimarra no pongo ha- no puedo hacer rimarra la roma noooo no, 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 no... que lo tengo para destacar esta tall- poquíitima- primero las patrones porque esta un poco mas cerca la ampliación relacionado muy buena en este juego 끝나gar. ¡Toma! Derrota, perdimos chavo. Querías ir en primer lugar. Querías ir en primer lugar. aquí es todo 2 contra 2 acuérdense 2 contra 2 y por hoy y aquí me van a comprar el virus y luego que no sean a alguien al virus pero me va a ocultar no que que como me agarran por dentro uuuh este patrón es nadie casi 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 estuvo mas esta tocada estaba tocada estaba tocada esperamos que seca todo eso no se de nada no se de nada muy bien 3 minutos 22 pero que se termine para la parte yo me lo yo me la mano no chaval como puede ser esto vamos de nuevo de nuevo no tengo perdida tendré que bajar ¡No! Podría ir a mirar aunque era una actriz. ¡Ah si me bajas el martellano! ¡No me lo bajas! ¡Me lo bajas! ¡Ahí me lo bajas! ¡Oh! No lo he visto, estoy ahí. Con ella fui yo una partida anterior. Con ella me he jugado una partida anterior. ¡Ah! ¡Esta arma la quiero, huevón! Con todas mis ganas. me lo tope, me lo tope, uno de esos me tocó una cosa Oh como me mató me mató me la rica como puede ser así de mala Ha metido 22 minutos 33 Juego de motos partidas de estos para para, uy a ver que me bugueo para que esto sea un poco mas interesante y me lo vuelvo tope te metí a un nuevo ahhh se me lo mató que tengo la segunda arma que te da al principio como que no va como que me lo Disparo bien Oh, me mataron No, 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 no Estoy a punto de matarlo, cuando se le hace la oportunidad No puedo recargar rápido No, voy a quedar, yo estoy en séptimo Estoy en séptimo Estoy en séptimo Estoy en séptimo Y el bueno está como que Bien, 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 bien Vamos a lo que me ha contado para subir un poco Y el huevo me tiene que ayudar Y así quedarme Si 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 7 7 7 6 7 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 pero en un momento pensé que yo podía jugarlo en el clave por ser el general si es que no es para los juguetos no entiendo porque ya no crean que empezó a jugar el día ni hoy pero no ¡Juntó lo que pensaba! 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 ¡Bien, bien! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Empezamos! ¡Den 5 de la posición! ¡Recargo, recargo! ¡Recargo! ¡Te podré verlo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Vamos a matar al fantasma, vamos a matar al fantasma A veces hay que matar al fantasma, se lo cargan, se lo cargan, se lo cargan, se lo cargan Este es un estupeto, este martín de cerca, está malo Estoy en tercer lugar, bueno, no estoy tan mal con que iba a pasar Estaba, le estoy atentándolo, y le di bien, muerto, muerto, muerto Como quedan cuatro balas, tengo que recargar, logro más de cinco de alcanza, estoy en segunda posición Ok, oh, está el martro gigante, me lo voy a bajar Hay problemas, hay problemas, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que lo vamos a subir No, no, estaba ahí escondido, estaba ahí escondido, estaba ahí escondido, estaba ahí escondido Ellos se esconden para recargar vidas, porque te ayudan bastante, un montón No, estoy seguro que lo vamos a subir, y eliminar X10 Ok, estoy en ya, de haber bajado la coser Que despega y césped Aquí si 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 si, no te puedo dar Creo que en rua, que ensalcamos, descartamos Estoy de quitar la micy Aquí veo un momento de hooky Tengo que tener mucha otra Vamos Como nada, vamos por detrás Que de la meme por detrás No me voy a sonar mucho ¿eh? No muxo No muxo, no muxo No encuentro Uy, ahí, ahí, ahí Lo tenía, se me fue de las manos, chaval Oh, damn Damn, damn, damn Le di, le di, le di ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Se petó, y el hoste se vuelve a ir, chaval Se quedó agarrando la pantalla No, 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 no No, no Este huevo no ha tenido bastante Me saló y era imposible perder Un minuto y bueno Solo estoy con una posición ¡Más arriba! No, me lo pude haber enfrentado atrás Se me fue, me lo puedo haber agarrado atrás Ah, me lo quitaron Me lo quitaron, me lo quitaron Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok No, me lo pisaron Ok, 16 minutos de grabación Cuando esta va a ser dos partidas de cada uno Y me iré a grabar un poco de Injustice Porque quiero aprovechar a grabar Lo máximo que pueda de gameplays en el teléfono Aunque los... Sería original, ok Sería original hacer un... Uy, casi... No lo pude ver Me tiré atrás, me tiré atrás, me tiré atrás No, no me están viendo de 15 que me acababa de ir No, me están viendo de 15 que me acababa de ir a la cámara Soy peor chaval, a ver Soy peor Ah, soy yo a quinta, perfecta Perfecto, 15 segundos a punto, se termina la partida 6 y la partida partida terminada vamos a ver y alcanzar nivel 7 perfecto y quede en quinta posición y el quinto también nivel 6 4 bajas y 8 y bueno espero que les haya gustado de este nuevo gameplay un poco atractivo para hacer esto de lo que hambre de lo que hambre 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 espero que les haya gustado esta nueva partida muy a vista la verdad la primera vez que quería traer esto al cajón y bueno lo que se me dio a decirles es que se me quieren agregar la propuesta de de game de game y 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